Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Los inocentes vienen a preguntar Todos los días a cuántas personas deben matar Para transformarse en asesinos Cuando preguntan sus ojos Brillar de una manera especial Los inocentes y los asesinos Se parecen en el brillo de sus miradas Es necesario romper el equilibrio Hay que llamar al orden A las fuerzas del orden Hay que temer de los inocentes Que tienen orden de tirar o matar El enemigo es peligroso Tiene una máquina de crear ilusiones El enemigo es peligroso Tiene una máquina de reproducir ilusiones El enemigo tiene leyes Que reglamentan la acumulación de ilusiones La poesía Usa la buena arma contra el enemigo La poesía La poesía Usa la buena arma contra el enemigo La poesía Usa la buena arma contra el enemigo La poesía Usa la buena arma contra el enemigo El enemigo El enemigo Digo, para Del amor existe y la libertad ¡Genial! ¿Por qué está el error? Ha salido Virginia Entonces Adelante De hambre y libertad Ya hemos muerto Ya fuimos el águila nocturna Tocada en pleno vuelo Uy, la voz Somos ahora una manada de bisontes Platas antiguas y soledades caen Bajo el murmullo de nuestra locura Corriendo hacia el futuro Ídolos de papel caen Esmaltados ídolos Macizos ídolos de piedra caen Monumentos Antiguos ídolos Ídolos del semen infinito Y de las vaginas abiertas a los cuatro vientos Caen ídolos de bronce Marcas históricas Aparentemente indelebles caen Se sumergen en nuestras palabras cotidianas Abandonan su soledad Marmoria Viven con nosotros ¿Cómo terminamos? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ustedes han escuchado poco el disco, ¿ven? Sí ¿Qué pasa? Fuimos la mejor ilusión La suprema ilusión de los contrastes Al día oponíamos la noche Al sol, la luna Al hombre oponíamos la mujer Al sexo, la palabra Después vino la muerte Roja Bordeando los colores del muérdago Alterando los ritmos respiratorios El bien alterando el mal Rítmicamente alterando todos los sentidos La muerte vino a vivir tranquilamente entre nosotros Poderoso ídolo entre ídolos En nuestros brazos Majestuosa reina de la libertad Cae Muy bien ¡Bravo! ¡Bravo! Esto no se tiene que poner en su sitio Porque cada vez que me muero Entonces Desde el centro ¿Cómo es? Neurálgico de la Moncloa Grupo cero Grupo cero Explica Simplifica Divide Y amo a la libertad Desde el centro La libertad No me acuerdo La libertad La libertad es infinita Y el hombre es también Como la concha de tu tía La libertad Inferno está No La libertad no tiene nombres No tiene estatuas Ni parientes La libertad es feroz La libertad es Delicada La libertad es simplemente La libertad Y poniéndonos nerviosos con la medienda Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas Despiertos En acción En acción Entonces 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 Bueno voy a hacer esta ¿Qué? ¿Ustedes saben lo que es la constelación del cisne? No Boluda ¿De ahí vengo yo? ¿De la constelación del cisne? Sí Del cisne Buscá Bueno Buscá Buscá Yo pienso que tiene más que ver con eso Mira vamos a contar Algo de tu historia A ver a ver A ver a ver Buscá 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 El teléfono Sí Bueno He intentado Transformarme en Satán Vestirme de cura enamorado O de mujer Ser tires y hacer hipo Al mismo tiempo Redoblar mi ceguera Hasta el orgasmo Andar atientas Acercarme sin miedo Al vacío roto De la nada de ser Una vez quise tener Un cuerpo y hablar Separar para siempre Mis cosas de mis gritos Un cero cruzado Por la muerte Unas palabras Quise haber sido Que despedazara La palabra A veces intentaba El misterio La burla Quise ser Dios Y abatía Mi cuerpo Con duros ejercicios Porque ambicionaba Porque ambicionaba Participar en las más grandes Competencias Llegamos a estar Llegamos a estar Todos castrados Y eso habrá Y eso habrá sido Maravilloso Quise ser el lado Por mis intentos He viajado De país en país De hembra en hembra De palabra en palabra Y así Fustigados Por deseos Conocí el amor Tuve más hijos Que sentidos Más palabras Que manos Y me dejaba inundar Por fuertes emociones Porque quería hacer La poesía Un sero cruzado Por la muerte Una palabra Quise haber sido Que despedazara La palabra Centrar a ser un gol De media canción Eso era Capturarlo No representable Una mujer Más allá Del silencio Y el ardor Un sero cruzado Por la muerte Una palabra Quise haber sido Que despedazara La palabra Satán Querida Quise ser A ver Tengo aquí Tengo aquí La constelación Del cisne Vamos a ver Cidlus En cisne Es una constelación Del hemisferio norte Que atraviesa La vía láctea La disposición De sus principales estrellas Hace que a veces Sea conocida Como la cruz del norte En contraste Con la constelación austral De la cruz del sur Entonces Conocida desde la antigüedad Bueno Vamos a ver Qué dice aquí Características destacables Estrellas principales Objetos de cielo profundo Historia y mitología Historia y mitología Vale Dice En la mitología griega La constelación Representaba Varios cisnes Legendarios Así Zeus Se disfrazó de cisne Para seducir A Leda De la que Según una versión Nació Elena de Troya Orfeo Fue transformado en cisne Tras su muerte Orfeo Fue transformado en cisne Tras su muerte Y se dijo Que había sido puesto En el cielo Junto a su lira Lira Finalmente Se cuenta que Un rey de nombre Cigno Era un pariente O amante De Faetón El hijo de Apolo Faetón Engañó a su padre Permitiéndole montar En el carro del sol Pero perdió el control Y fue abatido Por Zeus Después de la muerte De Faetón Cigno Se sumergió En el río Herídano Para encontrarle Lo hizo En tantas ocasiones Que fue transformado En el cisne Cignus Y es visible Hoy en el cielo Por otra parte Cignus Junto a otras constelaciones En el signo zodiacal De Sagitario En concreto Lira Y Áquila Junto al propio Sagitario Pueden tener Un papel significativo En el origen Del mito De los pájaros Del estínfalo Uno De los doce Trabajos De Hércules ¿Qué? Los pájaros Del estínfalo Estínfalo ¿Sabes lo que Esa constelación? La patria De mi padre ¿Qué? La patria De mi padre 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 Pero vea yo ¿Qué dices? Claro ¿Qué dices? De ahí claro Somos nosotros Estras teletres Somos de la cuarta Pero de verdad Pero de verdad Pero de verdad De verdad De verdad De de cómo hablo A ver Somos bisnes Cuenta Cuenta A mí me pasó Que parecía un patito feo Y luego era un cisne ¿Viste? Así que es lo opuesto A la Cruz del Sur A la Cruz del Norte Por eso nací en Buenos Aires Por la oposición Por oposición Por oposición Oye, qué bueno, ¿no? Sí, Clemón no me cree Clemón Clemón Porque los del cisne Somos así Así Matamos a peos A peos Gracias Interesante Mira, te leo otra cosa de cisne A ver Dice Cisne es una de las constelaciones Más bellas del cielo nocturno Mira Elegante Despliega sus alas Sobre la Vía Láctea Es una de las 28 constelaciones Nombradas por Ptolomeo Y debido a su forma Muchas veces es confundida Con la Cruz del Norte Recientemente Un descubrimiento Del telescopio Kepler Sacaba a la luz Que a 2000 años luz Dentro de la constelación Del cisne Se encuentran Seis planetas ¿Qué es tu padre? Uno de esos Que se llaman Los seis planetas del cisne Ajá Que somos nosotros Seis Y el cisne A ver Las dos líneas De preciosas estrellas Construyen una vista Impresionante De esta constelación La estrella más brillante De Neth Simboliza la cola Y las otras El cuerpo Y el largo cuello Estirado del cisne Cerca de la constelación Se prolonga La Vía Láctea Ofreciendo cientos De cuerpos celestes Muy interesantes De observar Ascensión recta 19 horas 7 minutos A 22 horas 3 minutos Declinación Más 27 67 a 61 Escuchame Mitología Vuelve a hablar A ver Ustedes saben Lo que te digo Porque está iluminada Y 4 horas Por día Pierde la iluminación ¿Sabes lo bien? Ajá La nave espacial Que la circunda Dale Vamos a ver Perdón Menaza Mira Si tú eres De la constelación Delcine Norma Que es tu hermana También Norma No Esta era De pato Norma Es de pato Había Una 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 De las Leyendas Relacionadas Con esta Constelación Es la De Leda Esposa Del rey Espartano Tíndale Dice La mitología Que Zeus Quien había Adoptado La forma De un Cisne La encontró Mientras Leda Daba un Paseo Mira Mira Hay un Cuadro Precioso De Leda Del Cisne Seducida Por el De los Dioses Leda Yace Con Zeus Y Vuelve Posteriormente A su Casa Con Tíndaro Con Quien También Yace De esta Doble Unión Leda Pone Dos Fuegos Uno Con Seres Inmortales Elena Y Polus Elena y Polus De la Unión Con Zeus Y Otro Con Seres Mortales De su Unión Con Tíndaro Y Aquí Nacen Clitem Nestra Clicem Nestra Y Castor Ahí Dice Seria Normal Y Seria Normale Son Ser Estraterrestre Y Ser Terrestre Tenia Estraterrestre No 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 Dale Yo te Digo Si no me acuerdo Papá 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 Estraterrestre Así Yo Ay Ella Tú Ella Fue Estraterrestre Pero Elena Era La Reproductora A ver Para A ver A Normal La recogimos Por la Calle Cuando No Sabemos Ese Hija De Inmigrante Para honrar este doble nacimiento El cisne fue ubicado por siempre en el cielo ¿Viste? Claro Y de ahí provenimos todos ¿Por qué? Para honrar Para honrar Mejor periodo de observación en verano Y las constelaciones vecinas son Cefeo, Dragón Lira Lagarto Zorro Y Pegasón Pero tú eres dragón ¿Cómo te pasaste a la otra galaxia? Yo soy dragón Es un dragón en la constelación de cine En la constelación de cine Claro Y escucha ¿Me viste cuando Virginia hace así bailando? Sí Se está imitando los movimientos del cine Claro Total Total Catita Bailaba Por aquí nos saludan a Mediadías A Mediadías La culpa de todo esto la tiene Virginia Me llamó y me despertó A mediodía para decirme Mao Zedong Tuvo que ver con extraterrestres ¿No te parece? Estoy segura Ya te mando mensaje ¿Cómo va a tener que ver con extraterrestres Mao Zedong Yo soy el extraterrestre Mao Zedong Pero ustedes están diciendo que todos los grandes hombres que han apartado a la sexualidad Entonces tienen que ver con los extraterrestres Sí Hay iluminados No sé tú me dan iluminados No me digas un hombre así, un hijo de un campesino, llegar a hacer revolución Macri, por ejemplo, es un hijo de puta No, no es Tiene que ver con los extraterrestres Entonces los extraterrestres siempre son buenos Siempre son buenos Aunque hay espíritus malos Pero los espíritus malos provienen de la lámpara de albino Ustedes son cultos, che Totalmente La constelación del cine Me cago en ti Y el agotismo de tanto brindar No, has estado, has viajado hoy, ¿o qué? Hoy he viajado ¿Hay taxi? ¿Qué? ¿Hay taxi para ir? No No, no sabemos Pero que sea boludo Durante la siesta, ¿no? Durante la siesta Ay, aquella dice No voy a distinguir lo que es un sueño 38 años de psicoanalita No voy a distinguir lo que es un sueño De la realidad Esta fue una verdadera reducción ¡Claro! ¡Esta es! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno! Ya está eso funcionando a tope Total Y el cine Después va a caer a la tierra Sí, la volvieron Sí, la volvieron Sí, la volvieron Claro La media me dio una patada en el culo Porque estaba haciendo travesura Cuando era niño Y... ¡Pum! ¡Caí se la tierra! Y lloré, lloré ¡Mapá! ¿A ver qué dicen esto? ¡Ay, seres humanos! No Por acá saludo a Media Díez Yacintia Mendizábal Óscar Pili Militania Mendiz... Eh... Paulo Espíndola Orestegarda Que están muy contentos de... De estar ahí al otro lado con nosotros Pero de Chile... Y que dicen que eso de la constelación... Estudien que estudie Decirle a... A nuestro amigo ese que está en la cena Me dejaba a Óscar De extraterrestres Óscar 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 Preguntarle Óscar Tiene que investigar este asunto La constelación del cygne Como amenaza Bajo de una patada en el culo ¡Bum! ¡Bum! Al chocar contra la tierra Me di cuenta que no era superior Uy, oye, mira, mira Otra... Hay otra versión que habla de Cygnus El hijo de Poseidón Mira El rey del mar ¿Viste? Cuando nació tuvo problemas Y le abandonaron en una orilla Para que muriese Pero un cygne lo acogió Y lo llevó volando al interior Donde terminó siendo rey de Colonae Una ciudad situada al norte de Troya ¡Oh! ¡Sí! ¡No se conoció! ¡Por eso! ¡No tienen algo que ver! Cygnus participó en la defensa de Troya Frente a los ataques de Aquiles Che, che, ponganse en señas que vino Cruz ¿Cómo lo pasamos en aquella época? Dale, a ver De hecho, en una de estas luchas Aquiles terminó con su vida En una de estas luchas Aquiles terminó con su vida Poseidón recogió el cuerpo de su hijo Y lo convirtió en cisne Reservándole un lugar en el firmamento A pesar de todas estas historias Los griegos simplemente la llamaron pájaro No fue hasta la época de los romanos Cuando cambió definitivamente su nombre Por cygnus Cisne Y los árabes la conocían Como la constelación de la gallina ¿Por qué no era un animal sagrado que no se podía matar ni comer? ¿El cisne? ¿El cisne? No, aquí es muy bonito, viste La pena, ¿no? Que acá te vamos a perdurarse a través de los tiempos Por esa belleza que te ves A través de los tiempos, sí Ahora, del cisne pasamos a la vaca No puede ser ¿Cómo que no puede ser? Yo no sé si vuelvo a este programa ¿Por qué? Porque no se toma seriamente mi origen Sí, pero te debemos distribuir las tareas No, pero es verdad Es un anuncio muy importante Nosotros nos estamos tomando un poco a cachondeo No ¿Cómo? A vos te voy a dar unas cachetadas Mira Te voy a mandar con Mao Zedong ¿Sabes dónde está Mao Zedong? Bajo tierra ¿Qué? Pues no voló, no voló Yo creo que Mao Zedong Bueno, no sé No voló, te digo ¿Murió? Vale, sí, murió Murió de viejo y no tenía fuerza para volar Es verdad A mí me abandonaron en el río cuando era chiquitito Y tenía una fuerza que la puta madre lo parió No, 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 no Te llegó la corriente Bueno Se acabó Se acabó Hoy damos comienzo a una nueva época ¿Ah, sí? Sí Hasta el programa 20.000 no paramos El único que voy a hacer a ser yo Nuestra tenemos un pacto y un compromiso contigo Llegaremos Yo puedo, me lo puedo Ay, que estamos en el espacio cibernético Es la primavera, esto es la primavera Sí La primavera Sí, sí, la primavera Ay, es que nosotros Pronto llegará La primavera Corazón La primavera Pronto llegará Pequeños estallidos para producir de la normalidad Algo de futuro Muy bien Me va bien y me va mal Época de transiciones, de aperturas De nuevos caminos, de libertad La vejez se abre inconmensurable Y eso, aunque me guste, aún me duele Una pequeña tristeza, dijo la vaca Para el pequeño poeta enamorado Para que en medio de toda su libertad No se olvide de la existencia del tiempo, de la muerte No Debe aceptar que la libertad a la vaca Me había sentado muy bien Ya no rugía Y sus palabras habían adquirido un tinte filosófico Algún saber Así fue Que sus palabras me invitaron a seguir con mis pensamientos Pienso, serenamente Que mis versos siguen siendo mis versos Ocurre lo que ocurre en mi vida Mis versos son fuertes Bastante No entiendo por qué tengo que ser yo No mis versos Los que enfrenten los inconvenientes del vivir Es verdad, quiso agregar la vaca Un poeta debe ocuparse de sus versos Creo que tendría que ir pensando en dejar viaje y esas cosas Y aceptar que yo he conseguido todo lo que quería Que ahora lo único que me falta Es que me ponga a cuidar mis versos El resto ya está conseguido Hasta los versos, en parte, ya están escritos Solo tengo que cuidarlos Y luego, si lo pienso bien A la gente le encanta viajar Y siempre alguien querrá conversar conmigo Y contarme las cosas del mundo Algo tengo Pero si no lo cuido todos los días de mi vida Lo perderé Y yo quiero cuidarlo Me seduce la idea de que algo mío Quede, aunque yo ya no esté Saberlo desde ahora Eso me gusta Dentro de 200 años Algún boludo abrirá un libro Y yo estaré ahí Eso que ocurrirá Dentro de 200 años Saberlo ahora Eso es todo Aunque lo comprendo Esto último Lo dije mirando a la vaca No para todo el mundo A mí no me importa Dijo la vaca en silencio A mí no me importa Que te haga feliz Saber lo que va a ocurrir Dentro de 200 años A mí no me importa eso Si a vos no te importa saber Que a mí me hace feliz Ser inmortal No quise esta vez Meterme con la vaca Que ya bastante Tenía a ella consigo mismo Y más que a ella Se lo dije al mundo Sobre este caballo Que destruyo hoy Estuve cabalgando Los últimos 20 años Y muy lejos No he llegado Así que me declaro De a pie En un camino sencillo Que lleva mi nombre Y apellido Y que seguramente Nadie podrá reproducir Porque lo hice todo a mano Y el último trecho Como les digo De a pie Saber y no saber Al mismo tiempo Que nadie No yo Debo Debo En un camino Algo me libera Algo me libera Un universo Cinco décadas Cinco décadas Y mientras decía esto Miré con soltura Y superioridad Hacia el rincón Donde debería estar La vaca Pero ella Ya no estaba Se había colocado De un salto A mis espaldas Y tapándome los ojos Y riendo francamente Me preguntó ¿Qué harán Los próximos 50 años? Yo Sin molestarme Que la vaca Quisiera jugar Nuevamente Le respondí Sin cuidado Los próximos 50 años Escribiré Y tendré Algunas conversaciones ¿Y después? Nada de amor Dejó escapar la vaca Mientras sacaba Sus manos De mis ojos Eso Por ahora Le contesté Contento Y si alguien Se anima A vivir 50 años Más a mi lado Se enterará Del resto Ya que lo hay La vaca Movió Acompasadamente Sus caderas Como haciéndome Creer Que algo La había seducido Y preguntó ¿Qué vida Viviremos? Como ves Le dije Con pasión Hay una fibra Que sostengo Desde siempre Eso es la poesía Fuera de su camino No existe Tanta existencia Ni aún En la locura Ni aún En el crimen Ni aún En el amor No sé Quiso cerrar la vaca Una verdadera Política grupal Es aquella Que lleva Sus integrantes A encontrar La alegría Para vivir En el bien Y la belleza Una política Que en su desarrollo Permita a sus integrantes Sentirse cuidados Ciudadanos del mundo Pensando que Mientras haya un hombre Que no ames No existirá el amor Pensando que Si un solo hombre Muere Por falta de libertad Es toda la humanidad Que vive encadenada No sé Le contesté a mi vez Me siento extraviado En coordenadas superiores A mí Soy una máquina Que no se contiene A sí misma Una especie De dolorosa Y radiante Intención De sobrevivir A pesar de todo ¿Y cuál ha de ser La energía Que te sostendrá? Gritó la vaca Al borde del mugido Y yo le contesté Tranquilamente Algún verso Tocará los confines De la historia Y eso Es una energía Fin Pero Virginia Descubrió Sí Ya me he quedado Completamente Convencida La estrella más extraña De la galaxia Y por qué científicos Hablan de una Megaestructura Extraterrestre Mirad De BBC Earth BBC Mundo Se la ha llamado La estrella más misteriosa De la galaxia Está a más de 1200 años Luz de distancia En la constelación Signos Por eso estoy todo el día cansado 1200 años Para arriba 1200 años Para abajo Termina rotada Bien En la constelación Signos Está El cisne Y parpadea Y se oscurece Una manera Nunca vista Nunca vista Nunca vista Su luz Sigue un patrón irregular Que sugiere Que algo intermitente La bloquea Este extraño comportamiento Del cual se informó Por primera vez En 2015 No se ha visto En ninguna otra estrella Y desconcierta A los científicos ¿Ah, sí? Claro Bueno, ya te estoy diciendo Entonces Dos puntos Las misteriosas estrellas Superveloces Que vagan por el espacio Y puede la ciencia Y puede la ciencia explicar El misterio De la estrella De Belén Los investigadores Han propuesto Varias explicaciones Desde agujeros negros Hasta enjambres De cometas Y nubes Interestelares Pero todavía Pero todavía No hay una respuesta Concluyente Y una hipótesis En particular Ha dejado A muchos Boquiabiertos Extraterrestres Sí Extraterrestres Tal vez Dicen los investigadores Una civilización Alienígena Avanzada Construyó Una enorme estructura Que rodea La estrella Una gran central Eléctrica Que aprovecha La energía Del astro De ser cierto Tal megaestructura Extraterrestre Sería El mayor Descubrimiento De la historia Y si hacemos caso A algunos titulares Del año pasado Podríamos pensar Que la prueba Es inminente Por supuesto Una gran parte Está sobrevalorada Y para ser sinceros No hay científicos Que digan Que este cuerpo celeste Llamado Kik 846285-2 Es la evidencia De que ET Existe Pero los científicos Todavía no han podido Eliminar esa hipótesis Sigue siendo Una posibilidad Incluso A quienes les disgusta La idea De que haya alienígena Tienen que admitir Que este es un gran misterio Dice Jason Wright Astrónomo De la Universidad Estatal De Pensilvania En Estados Unidos Predicciones específicas Esta no es la primera vez Que los astrónomos Evocan a los extraterrestres Para explicar Algún fenómeno extraño Que ocurre en el espacio Pero a diferencia De muchas otras falsas Tienen su idea El físico Freeman Dyson Dijo en 1960 Que la búsqueda De vida inteligente Debería centrarse En esas construcciones Las cuales ahora Se llaman Esferas de Dyson En 2005 Un astrónomo Llamado Luke Arnold Sugirió Que una estructura De ese tipo También podría usarse Para crear Una señal Que anunciara La existencia De una civilización Alienígena Como si se tratara De un código Morse Para detectarlo Se necesitaría Un telescopio especial Que hoy ya existe El telescopio Kepler Parpadeo y bloqueo Durante años La astrónoma Tabeza Boyajian Ahora en la Universidad Estatal De Lusiana Estados Unidos Y sus colegas Estudiaron esta estrella Que se conoce Hoy día Como estrella De Boyajian O estrella de Tavi Un grupo de científicos Descubrió parpadeos En su luz Que les llamaron la atención Y uno de ellos Indicaba que algo expansivo La estaba bloqueando Nadie sabía por qué Para un científico Esto es emocionante Porque es nuevo Dice Boyajian Pero también es frustrante Pero cuando Boyajian Le mostró a Wright Los datos Él se dio cuenta De que los destellos Eran coherentes Con la existencia De una megaestructura alienígena Los resplandores En sí No eran tan raros Kepler Y otros telescopios Han observado Muchas estrellas Con ese tipo de luz Lo extraño Sobre esta En particular Era que es una estrella De mediana edad Los astrónomos Esperaban que algo La estuviera bloqueando Como un anillo De polvo estelar Pero no detectaron Radiación infrarroja Lo cual sugirió Que no lo había Entonces En enero de 2016 La estrella Comenzó a comportarse De forma todavía Más extraña Perdiendo fuerza El astrónomo Bradley Schaefer Descubrió Que parecía Haberse oscurecido En un 15% En el último siglo Y eso Lo hacía Más difícil De explicar La hipótesis De la megaestructura Podía explicar El oscurecimiento Para echarme Unos cuantos polvos Para que vuelvas Para iluminarse ¿No? Para que energía Papá Nunca pensé Que fuéramos tan famosos Dale Wright dice Que si la estructura Tiene muchos objetos Como paneles solares Que orbitan A diferentes distancias Y velocidades Podrían causar Ese efecto Con el paso De los años O de las décadas Pero una teoría Más reciente Ha ganado popularidad Entre algunos astrónomos Tal vez La estrella Está devorando Un planeta En esta situación Un planeta La habría orbitado Alguna vez Y al colapsar Con ella La temperatura Subió Y la estrella Se iluminó Después de un tiempo La energía Se disipó Y la estrella Comenzó a regresar A su brillo habitual Y es ese oscurecimiento Gradual Lo que los científicos Detectaron Esta idea Es prometedora Porque lo explicaría Todo Pero también indica Que esas colisiones Planetarias Son más comunes De lo que se había pensado Hasta ahora Buscando la evidencia Buscando La evidencia Pero los astrónomos No percibieron Este comportamiento En tiempo real Por eso Voyagean Y sus colegas Lo están investigando En la red global De telescopios Del observatorio Las cumbres Desde donde Monitorean la estrella Cuando detectan Un parpadeo Dirigen sus telescopios Hacia ella Y lo analizan Con detalle Los astrónomos También esperan Los resultados De la misión De la sonda europea Gaia Que mide distancias De los mil millones De estrellas Más cercanas Y si Gaia Puede señalar La distancia exacta A la estrella De Boyajian Podrán comprender Del todo Su resplandor Al compararla Con el brillo De otras estrellas Pueden determinar Si el deslucimiento Se debe al choque Con un planeta Pero los datos No estarán listos Hasta el menos 2019 Los alienígenas El último recurso Observaciones futuras Permitirán dar respuesta A más preguntas Por ejemplo Una teoría dice Que hay una gran nube De polvo Y gas flotando En algún lugar Entre la Tierra Y la estrella De Boyajian Pero ¿Qué hay De los extraterrestres? En principio Esa hipótesis Sigue sobre la mesa Dejando a un lado La cobertura mediática Sensacionalista La teoría De la megastructura Sigue teniendo Sentido a nivel Científico Al menos Dice Wright Les ha dado A los astrónomos Motivos para apuntar Allí sus telescopios En la búsqueda De señales extraterrestres En enero De 2017 Wright Boyajian Y Andrew Seymond De la Universidad De California Estados Unidos Usaron el telescopio Green Bank En Estados Unidos Para hacer una búsqueda Más exhaustiva Ahora Están analizando Los datos Para otros Como Medger Quien propuso La hipótesis De la colisión Planetaria La idea de vida Alienígena Llama la atención Y tal vez Algo de burla Para una estrella Que de otra forma Sería ignorada Me angustiaba un poco Que la idea De la megaestructura Alienígena Fuera considerada Una explicación Plausible Dice Medger La mayoría De los científicos Incluidos Wright Estarían de acuerdo Que es Un último recurso Pero incluso Aunque la respuesta No tenga que ver Con los alienígenas Asegura Sigue revelando Ideas inesperadas E importantes Sobre el universo Ya se trate De colisiones planetarias Globos de gas O algo más El hecho De que lo hemos estudiado Mucho tiempo Y no podemos explicarlo Es interesante Dice Eric Mamagek Un astrónomo De la NASA Vamos a aprender De ello Sea lo que sea Resolver este misterio Probablemente Lleve algunos años más Dice Mamagek La respuesta Podría ser singular Y única O tal vez Algo más básico En el futuro cercano Habrá instrumentos Más potentes Para monitorear Y después Y después me ponen Hacen un interrogatorio A mí ¿Interrogatorio? Claro Si me interrogan Me interrogas a fondo Y yo te digo Toda la verdad Tú tienes la respuesta Menaza Dale A ver ¡Papá! Entonces dice En el futuro cercano Habrá instrumentos Más potentes Para monitorear El cielo Que potencialmente Permitirán Descubrir nuevos objetos En el pasado El descubrimiento De un objeto extraño Solía anunciar Toda una serie De nuevos fenómenos Así que Si tenemos en cuenta La historia La estrella de Voyajian Puede que solo sea Al principio Voyajian Voyajian ¿Por qué fue la científica De nada? Bueno Es decir Que estamos Rodeados de extraterrestres Por todas partes Y mira De estrellas Mira Decime una cosa Un humano puede hacer esto Un humano vulgar Puede hacer esto No sé Vulgar no Vulgar no Bueno, viste Vulgar no Un híbrido Puede Como mínimo Tiene que ser El camaleón Y todavía no descubrieron La posteración Del concho Ah Que es la concha de Dios El concho se llama La concha de Dios La concha Debe ser la energía atómica ¿No? No La energía esa ¿Qué energía? La que ilumina las estrellas Esa es un choque de átomo Seguramente ¿No? No No ¿Eh? Esa es la energía sexual El astrónomo Mendizábal de Buenos Aires ¿No? Asegura firmemente Y si no hay que preguntar Que eres un cisne Que eres un cisne Orestes Garra Hice una pregunta amenaza En Argentina Porque el club de fútbol simpatiza ¿Quién es ese? Una persona que nos está viendo Orestes Garra ¿Por este? ¿Por este? Huracán Huracán Por el culo Se la dan A tu hermana En esta guan Huracán Huracán El camaleón El nuevo libro De Miguel Oscar Menaza Si quiere usted Tenerlo en su casa Puede pedirlo Al editorial Grupo Cero En el email Actividades Arroba Grupo Cero Punto Info En esas 280 caras Hay Unas 10 caras Que son de extraterrestres Y unas 25 26 caras Que son de híbridos Gente que fui conociendo En los viajes Que hice al exterior Interestelares ¿No? ¿Eh? 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 En una sociedad justa El trabajo es un don En una sociedad justa Una alegría y un bien Humano propiamente Humano propiamente Con el cual se puede Modificar lo natural La vida los encambres Del sueño Que el sol Con el trabajo el hombre pudo Volar sin alas Navegar por los mares Navegar por los mares Sin conocer más No se enamora nunca No se enamora La poesía no se enamora nunca No se enamora nunca No se enamora Del árbol estupefato De sorpresante nombre Del árbol estupefato Pudo el trabajo arrancar una silla Y de la piedra las señales Y de la piedra las señales Que forjan el porvenir del hombre Su casa es un monumento Su propia la vida Su casa es un monumento Su propia la vida No se enamora nunca No se enamora La poesía no se enamora nunca No se enamora nunca No se enamora No se enamora nunca No se enamora nunca No se enamora nunca Yo soy del barrio de la quema, boluda, me tiraron de allá arriba y ponme que caí entre la basura. Yo traigo una cosa que viene muy a tenor de lo que estamos viviendo en este tiempo, de esa relación de América y de España, del libro Novela Rosa. Sé a veces que no concuerdan mis cuentos con vuestras ideas, pero mis cuentos son cuentos antiguos que no dejarán de pasar. Hubo una vez, en América, hace 500 años, una India que fue violada por un español. Esta, avergonzada, al encontrarse con su enamorado, dijo, Yo no soy digna de tu amor. Me he dejado violar por el blanco para que no me mataran. No soy digna de tu amor. Al el cual, el indio jefe respondió, eres merecedora de mi amor porque todavía estás viva. Muy bien. Y en ese momento, llegaban de nuevo los españoles que los mataron a los dos mientras se abrazaban. Evaristo dejó escapar una bocanada de humo y dejó caer una mirada cómplice sobre las tetas de Leonor. Pero el indio jefe, preguntó tímidamente en Ilse, ¿Sabía que los iban a matar a los dos o cuando la abraza piensa que van a seguir viviendo? Y eso, ¿qué tiene que ver? Preguntó Leonor. El indio la perdonó porque la quería, no porque iba a morir. El que sabía todo, dijo Evaristo, era el español. Sabía que la India se le dejaría violar antes de morir. Sabía que iría a contárselo a su indio y que éste, que aún no era cristiano, la perdonaría. Y que éste, que aún no era cristiano, y en ese momento el español sabía que se irían a abrazar. Y él, entonces, aprovecharía para matarlos. Esto último, también sabía el español. Pero macho, dijo Josefina, no es para tanto. El indio también se le había follado a la India antes de que lo hiciera el español. Bueno, el indio sabía entonces que ella era capaz de gozar, y si la apresaban era casi seguro que la violaban. Pero, ¿qué dices? arremetió Leonor. Habla como hablaba Hernán Cortés. No serás española. El indio no sabía nada. Abrazaba por primera y última vez en su vida el cuerpo de una mujer que había cohabitado con un dios blanco. Como se sabe, son los mejores dioses. Esa codicia sexual lo distrajo. Y en esa distracción, intentando un acercamiento a Dios, encuentra su muerte y deja su tierra en manos de los españoles. Es decir, condena a su prole a vivir en sus propias tierras en esclavitud. A mí, dijo Josefina, me parece que se exceden en sus conclusiones. Los indios también tenían, entre ellos, clases inferiores y practicaban sacrificios humanos. Bueno, dijo Emilce, pero eso de los sacrificios humanos no es para hablar mal de los indios. En pleno Madrid, cuando una camina por la calle, se da cuenta que los estados modernos sacrifican a muchos ciudadanos en beneficio de otros. Alguien muere para que alguien viva. No se puede culpar por eso al indio. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No, que vino retrasada, quiere leer algo! ¡La desesperada, que no apareció! ¡A ver, sentate ahí! ¡Apurate! ¡Sentate ahí! ¡Sentate ahí! ¡Para que te vean! ¡No, ahí! ¡Ahí! Es la contraportada de Canto a nosotros mismos. También somos América. Soy por último, y esta vez pido perdón por la violencia, el muerto que habla Un milagro de la poesía, una feroz combinación de todo contra todo El mutante, el diabólico experimento de la locura, contra el final atómico del siglo En una sola voz, todas las palabras Y ahora puedo decir, que a la bomba feroz y a sus consecuencias, soy inmune Una especie de salvaje indomable, bárbaro del estilo, el imbatible, bólido parlante ¡Sí, me explicaba, su olla el 48, el muerto que parla! ¡Saludos, quemero! ¿Qué? ¡Saludos, quemero! ¡Quemero que es! ¡Quemero que juntaba! Del barrio de la quema Del barrio de la quema Del barrio de la quema, que juntaba basura en la quema, va, vivía, a veces había joyas ¿Te acuerdas cuando te conocí, negra? Pero ya te había sido, bueno Se me había civilizado, a ver A ver, también del amor existe la libertad La guerra La guerra Hoy estuve pensando en los señores y la guerra Y tengo que decirlo, aunque nadie lo crea Mil litros de sangre coagulada, rompieron a llorar El vientre de mi madre partido en mil pedazos, sus brazos, sus amores, sus nervios congelados Mi padre, su mirada quebrada por el tiempo, mi padre muerto, podrido, agusanado y mis tristes hermanos y yo mismo viviendo de silencio La guerra Hoy estuve pensando en las señoras y la guerra En mi pueblo nadie dormía bien El corazón de la ciudad vivía alborotado Las mujeres tejían por las noches, los hombres murmuraban, urdían venganzas, se morían Los más jóvenes vestían de luto permanentemente Y los pequeños ángeles futuros, morían antes de nacer Y mis tristes hermanas y yo mismo muriendo de silencios La guerra Esta vez también será con otros Hablaré con las voces ocultas de la tierra Con aquellos muertos que fueron totalmente privados de su libertad Hermosos muchachos, llenos de energías, muertos antes de tiempo Soy esa grandiosa energía liberada Nadie podrá conmigo Soy un millón de muertos El himno que la muerte reclama para sí Lo negro de lo negro Los brillos de lo negro Las esmeraldas de la muerte ¡Qué voz me ha salido ahora! Sí, qué fuerza, ¿eh? Me lleve bien, ¿eh? Sí, ¿no? El turco El don de la escritura ¿Es extraterrestre o extraterrestre? ¿Dónde la escritura? Bueno, el don de la escritura viene de mi mamá, ¿no? Que a lo mejor era extraterrestre También, ¿no? Sí Sí, la única de la familia humana Raramente fue normal ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! Por eso vive tantos años Bueno, tampoco le va a amar Es una humana con sangre labina Bueno, ella también ha publicado un libro Sí, hemos publicado el libro de los cuentos de Norma Ah, hay que presento Un libro muy ameno, ¿eh? Muy ameno Muy ameno Muy ameno Con 50 cuentos Cuando cumplió el número 50, lo publicó ¿No? Porque surge de un programa de Televisión Grupo Cero Sí Sí, sí Sí, que escribe semanalmente un cuento Como le indicó Menaza Y cumple con mucha disciplina Todas las semanas viene a presentar un nuevo cuento Si no cumple toda la semana, le echamos a la familia Y que se va a quedar bueno Entonces ella quiere mucho a la familia Claro Porque está cumpliendo Por los ascendientes que tiene, ¿no? Sí, de allá El cisne negro a veces me hace un poco de sombra Así que si queréis tener el libro, los cuentos de Norma En vuestra casa, para leerlo Podéis pedirlo a la editorial Grupo Cero En el email actividades.grupocero.info Bueno, y lo mismo ahí con este, ¿no? Sí, eso ya lo he dicho Y ahora se acerca el verano, ¿no? Bueno, estamos En verano no cerrá, que los cojones Lea Ahí, ¿no? Lea, sí Da igual, en general Yo, vale Lea o Leo Lea Lea, tú también Lea Lea, vos también A ver, Clemón también Bueno, era el momento de Leo, Leo, Lea Claro Ay, ay, espera La agenda ¿Qué tenemos? No A ver, ¿qué? Una canción Que estoy poniendo música ¿Estas son las notas? Sí Dice así Yo no canto por cantar Yo siempre canto al amor Individual en pareja Múltiple o familiar Y no impongo ley alguna Y no impongo ley alguna Solo canto por cantar Para entretener amores Comprender la realidad Muy bien 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 Bueno Lunes a las 10 de la noche Grupo Cero Televisión Es el momento del recital de Miguel Oscar Menaza ¡Uy! Yo soy extraterrestre Mi madre también Yo soy extraterrestre Virginia también El martes a las 10 de la noche Es la cita con los cuentos de Norma ¿Qué cuentos nos tendrá preparada esta semana? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sorpresa! El miércoles a las 10 de la noche La tertulia más esperada de la televisión Ellas, conversaciones diversas Muy fuerte, muy fuerte La llamada esta semana fuerte, fuerte De cezo ¡Sexo! Pero no, un poco variado De sexo variado Sexo duro Ya empezamos con la pornografía Yo digo Muy interesante Muy interesante el debate El jueves a las 10 de la noche Llega poesía más poesía Que en esta oportunidad trae A Mao Mao Tse Tung Y a la poeta del grupo cero Ana Velasco Bueno, a ver Menciona, pregunta ¿Quién es poeta que trae? Mao Tse Tung Mao Mao Tse Tung Ese El poeta y líder de la revolución china Un interesante programa El jueves a las 10 de la noche Tendremos flamenco, tango y poesía Desde la escuela para el arte del actor en Madrid Esa actuación exitosa de ayer De los artistas Así que el viernes a las 10 de la noche Aprenden a llevarse mejor Aprenden a ser más productivos y rentables En sus trabajos Y a trabajar con más salud En esta oportunidad Virginia Valdominos Y Manzarena Salamanca Así con la lista de Grupo Cero Nos hablan de cómo delegar Y cómo asumir nuevas responsabilidades La delegación tiene que ver con la confianza Por eso está el mundo en crisis económica Como va perdiendo la confianza No se puede delegar Y sin delegar no se puede crecer Es por la falta de confianza Va perdiendo la confianza El hombre actual no tiene confianza Y para poder delegar hay que tener confianza Y sin delegar no hay crecimiento Así que a las 10 el viernes Puedes asistir de forma gratuita en directo En calle Princesa número 13 Primera izquierda Y si aprende algo Ponga algo de dinero Porque si no después la culpa te mata Sí, es, muy bien Y también lo pueden ver a través de Facebook Y de la plataforma de formación Tenemos el sábado Psicosomática Sí, todos los sábados Hay un seminario de medicina psicosomática Muy interesante Una clase abierta, ¿no? Es una clase Bueno, abierta, no gratuita Pero una clase donde cualquiera puede venir Anotarse Anotarse Puede venir Pero solamente para esa clase, ¿no? Que esa clase que toca La pulsión 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 Y el sábado A las 19 horas Tenemos El recital De poesía De primavera De Miguel Oscar esperamos recitar estamos esperando la desgracia si toda la información y todas las cosas en la página web www.grupo 0.org que sabemos que hay muchas personas que nos descubren por primera vez pues ahí es el punto neurálgico de la que me venga a ver por primera vez recitar en persona recibirá de regalo un libro que no cualquier editor puede hacer eso muy bien y el domingo volvemos a vernos aquí veremos si veremos como veremos el domingo no sabemos si vamos a transmitir de aquí pero ahora nos despedimos con el acto el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo humana cosa que cada tanto aflorar y grita enloquecido de ciega libertad no me air plural sin persona y se apagan tanquarter y siempre preparan por� de equilibrio y fuego danza en ese compás que viene te desmorila Te ata, te hace volar, que ningún amor podrá, con esa piel desgastada, a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar, controlar, controlar. ¡Hasta el domingo! ¡Buena semana! ¡Chao, chao, chao!